¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, ya estamos de regreso aquí en las actividades de este su canal favorito, Rekom 28. Volvemos con las actividades de Fallout 4, ya lo habíamos dejado hace ratito, pero ya lo retomamos, o sea, creo que lo estamos retomando cada semana. Bueno, pero en fin, estamos trabajando en eso, estamos trabajando en eso. Espero que les esté gustando la historia, a mí me está gustando, no llevamos mucho avanzado, pero la verdad, seguimos adelante. Y antes de empezar, me gustaría hacerles una invitación para que visitaran nuestro canal, se suscribieran para recibir nuestras exclusivas, las exclusivas Raccoon, muy buenas exclusivas, la verdad, sí. O sea, pasarse a Facebook, que es Facebook, diagonal Raccoon28, igual el nombre del canal, y pues esperamos sus comentarios, sugerencias, consejos, y saluditos también, la verdad, porque se aprecia la interacción que se tiene con ustedes. Muchas gracias por su preferencia, y vamos a seguir adelante. Y pues vamos a continuar, a ver, vamos a, que nos quedamos a, ah, sí, vamos a ver una caja fuerte, me parece, que era para rescatar, no, para rescatar, no, para agarrar una servo armadura, me parece, creo que sí. Ay, qué feos monos. Bien, entonces, a ver, sí, 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 eh, dice, a ver, dónde está, lo dejaremos con ese, con esa vestimenta, les gusta, no sé, pues, dos, tres, pues, vamos, pues, y con cuál se camina, con el bloque de mayúsculas, ahí, vamos, a dónde, 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 dónde está, ah, está ahí abajo. A ver, perro. ¿Por dónde se bajaba? Bien, me acuerdo. Aquí está. Tranquilo, tranquilo. La vez anterior casi, casi, casi moríamos aquí, la verdad. Nos lo pasamos con la vida en un hilo, en este, en este juego, y en todos los demás, sí, la verdad. Es una vida al límite, diría yo. La verdad, sí, disfrutan los juegos bastante bien. Espero que les estén gustando los, los videos. Porque a mí sí, sí me están gustando los juegos, o sea, no los juego tanto así como, como quisiera. Y me gusta, me gusta grabarlos y compartirlos con las personas. Ahí está la caja. Ay, ni me acuerdo de haber visto esto. Creo que andaban muy atareados entrando en pleito, o sea, tirando, tirando a matar. Aquí está. Puerta de seguridad, desbloquear principiante. Ahora pues. No tengo ninguna horquilla. Santa madre. ¿Y dónde las consigo? ¿Dónde las consigo? Terminal. Ah. Vamos a piratear, a ver si se puede. Dice, bienvenido a Termlink de Robcoin Industries, requiere contraseña. Hackear. Selecciona una posible contraseña con el, ajá. Y si la contraseña elegida es incorrecta, el número de letras que coinciden con las de la contraseña del terminal, tanto de la, tanto la letra como la posición, aparecerán en pantalla. A ver. Round stock. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver. Este. Intentos restantes, santa madre. Ya está. ¡Oh! ¡Au! ¡Ay, qué buenos ojos! Dice, bienvenido a la, la, la. Desbloquear puerta de seguridad. Desbloqueala. Excelente. Excelente. Consigue el núcleo de fusión. Consiguimos el núcleo de fusión. A ver, vamos a abrirla. A ver, ¿dónde está ese núcleo de fusión? Aquí está. Atómico. Bien. Mete el núcleo de fusión en la servoarmadura. ¿Dónde te entras está la servo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué viste? ¿Qué tienes, perro? ¿Qué tienes, perro? Aquí hay una cajita. Vamos a ver. ¡Dámelo todo! ¿Cómo estamos de... De salud? A ver. Permítanme. Inventario. Armas, atuendo. Ayuda a otros. Chatarra. No, ¿dónde era? Ah, caray. Navaja. ¿Dónde estaba? Me pierdo de repente. Ya cuando no encuentro las cosas. Cuando dejo de hacerlos. Ayuda. Ah, sí. Este... Peces 25, 30 estimulantes. De este... Uh, a favoritos. ¿Está en favoritos? A ver. Ah, no. Sí. En el estimulantes está en el 0. Vamos a ponerlo en el 1. Ahí. Así ya no se nos complica tanto. A ver. 1. Excelente. A ver. ¿Esto se puede abrir? Sí. Esto también, supongo. Aquí no hay nada. Bien. Vámonos, perro. Vamos por... Sí, sí. Si traemos cargador. Sí, sí estamos cargados. ¿Dónde está? Está. Ah, está allá arriba. Bien. Vamos, vamos. ¿Qué tan arriba estará? Ya... Sí revisé todo esto. Ah. Aquí hay uno. Dame todo lo que traigas. Ya después lo venderemos o... Ah, nos haremos unos outfits muy bonitos. ¿Dónde está? Ah, ya está allá arriba. ¿Cómo llego allá arriba? Creo que por allá. Sí. Ok. Se me acabó el piso. Por aquí no era... A ver, a ver, a ver. Hay que recorrer otra vez todo. ¿Dónde estás, perro? Ahí está. Perro, busca una subida. Sirve de algo, perro. Que ya me... Que me salvó bastante... En... En algunas ocasiones ya... Y yo exigiéndole al pobre perro. Soy un desconsiderado. Debe de ser por acá. Creo que por acá... Sí. Era por aquí. Si no, mal recuerdo. Ahí están los cuerpos de todos. ¿Desnudos? Sabe. Se les desapareció la ropa misteriosamente. Entonces era... Sí, vamos a... Damos la vuelta por aquí. ¿Qué pasa, gobernador? Vamos a... No, me acabas de ver hace rato. A ver. A ver si aquí hay que caminar. Híjole. Ojalá hay que tengamos suficiente fuerza para llevar todo. ¿Puedo llevar esto? No. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? Tranquilo, tranquilo. Aquí no hay nada. Aquí sí. Después revisamos a ver qué... Ay, qué tanta chatarra estamos juntando. Porque... Andamos pepenando mucho. A ver, vamos por la servo armadura. No le saques, perro. Cada compañero tiene sus propias filias y fobias. Con ciertas acciones te ganarás su respeto. Con otras, su decepción. Ay, santa madre. Hijo de... Esperemos ser un buen amigo para el perro. Aquí está. ¿Qué pasa, perro? ¿Te fuiste? Ah, no. Pensé que se había ido el perro. El perro abre puertas. Ah, sí. Lo vimos en el video anterior. ¿Qué más hay aquí? Vamos a ver qué más hay aquí. Ah, esta es la que tenemos que quitar. Aquel es un enemigo. Vente, perro. Vente. Perro. A ver. Servo armadura. T45 torso. Casco. Brazo derecho. Brazo izquierdo. Entrar. Núcleo de fusión. Entrar. ¡Au! ¡Ay! ¡Excelente! ¡Excelente! Dice, la servo armadura reduce el daño que recibes y evita el daño por caídas. ¡Ándale! Nos podemos aventar. ¡Tum! 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 ¡Ja, ja! Ahora vamos por esto. No hay motivo de preocupación. Ay, creo que ni cabemos. Completo. Despeja Concord de enemigos. ¡Ándale! ¡Aquí! ¡Jefe! ¡Aquí arriba hay alguien! ¿Esto es todo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Todavía tengo más. ¿Dónde están? Creo que hay algo por aquí. ¿Por qué no bajas aquí? ¿Por qué no subes tú? ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Tengo cosas que hacer! ¡Ándale! ¡Ay! Creo que no. Creo que me estoy pegando al piso. ¡Sigo esperando! ¡Gilipollas! ¡Venga! ¡Uy! ¡Chihuahua! ¡Ja! ¿No nos afectan las caídas? Pues... ¡Abran cancha! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, hombre! ¿No querían jugar? ¡Ay! ¡Patínale, hombre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Me están ayudando? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto está genial! ¡Ay! ¡Uh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde, dónde? Bueno, ahí viene uno ¿Dónde está? ¡Ay! Espera, 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 espera ¡Ay! ¡Caray, no! ¡Ese no! ¡Ay! ¡Santa madre! ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios, 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 Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esto para allá es cosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Hazte para allá! ¡Ay! ¡Carga, carga, 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 carga! ¡Carga! ¡Deja mi perro en paz! ¡Listo! ¡Demonios! ¡Ay! ¡Dejen de dar lata! ¿Otro? ¡Ay, por Dios! Con esa pistolita, hombre ¡Ja! ¿Tú qué traes? Carne de sanguinario Mano de sanguinario ¡Dámelo todo! ¡Ahora sí! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto es un asalto! ¡Ay! A ver ¿Qué tal estás, colega? ¡Ja, ja, ja! ¡Deja! ¡Deja asalto a estos, perro! ¡Hazte a un lado! ¡Perro! ¡Perro! ¡Con permiso, perro! ¡Ahí está! ¡Bien! Debe de estar ¿Dónde están los demás? Acá hay otro Ojalá tengamos Un lugar donde Poder vender todo esto Porque, digo Es un botín bastante Bastante bueno ¿Este ya lo solté? No A ver, joven Ay, perdón Señorita ¿Dónde más hay? Ah, acá hay más ¡Dámelo todo! ¡Dámelo todo! En el buen sentido de la palabra La digo Nada más Hay otro Hay otro vehículo Que podemos explotar Me gustó como explotó ¡Ja, ja, ja! Me gustó como explotó uno ¿Esa cosa explotará? A ver, tú Espero que algún En algún momento De la partida Me sirva Todo esto que estoy asaltando Digo A ver ¿Explotará eso? ¿Explotará aquello? Creo que na Bueno Camina muchachos Camina Vamos a El museo otra vez Ya que despejamos Las calles de Concord Pueblo pasivo Y amigable Según nos decían Por ahí Está dos, tres La armadurilla A ver Guarda Guarda eso No queremos Vamos a acercarnos Para ver un poquito más Dice Todo el mundo bien Voy por mi Cuenta No somos amigos El sentimiento es mutuo ¿Estareis bien A partir de ahora? Sí Durante un tiempo Al menos podremos ir A un lugar más Escucha Cuando nos conocimos Preguntaste por los Minutemen Si algo debes saber De nosotros Es que ayudamos A nuestros amigos Así que toma Por todo lo que has hecho Gracias Célula de difusión 50 añadidos Ahora que Lo aceptaré No ayudé Por dinero No hay de qué No hay de qué Es un placer Bueno Ya que lo dices Podrías acompañarnos A Sanctuary Nos vendría bien Tu ayuda Para sentarnos allí Ah Bueno Reúnete con Preston Ya Blablabla Pero tu destino Es complicado ¿Verdad? Lo he visto El vacío En tu corazón ¿Destino? ¿Mi destino? ¿Qué quieres decir? Eres un hombre Sin tiempo Sin esperanza Pero no todo Está perdido Siento La energía De tu hijo Está vivo ¿Está vivo? ¿Mi hijo? ¿Dónde está Son? Ojalá lo supiera Criatura De verdad Pero no puedo Ver a tu hijo Solo Siento Su fuerza vital Su energía Está ahí fuera Y no necesito La visión Para saber Dónde deberías Empezar a buscar La gran joya Verde De la Commonwealth Diamond City El mayor Asentamiento De la zona ¿Qué hay en Diamond City? Son está allí Mira Criatura Estoy cansada Quizás Si me traes Unas drogas Luego La visión Muestre Una imagen Más clara Mamá Murphy Ya hemos hablado De eso Esa mierda De mal Ah señora Creo que sí Sanctuary Sanctuary Nos espera Vale gente Nos han ayudado Y ya es seguro Salir de aquí Vámonos pues Vamos a ese lugar Que conoce Mamá Murphy Sanctuary No está lejos ¿Qué conoce? ¿Quieres decir Que apareció en sus visiones Cuando estaba colocada Hasta las cejas? ¿Y quieres que emprendamos Otra expedición Sin sentido Basada en un plan Como mamá Murphy Lo vio? Difícilmente Saldrá peor Que todo el mundo Se tranquilice Estamos en esto juntos ¿No? Bueno Marcy ¿Alguna idea mejor Sobre qué debemos hacer? ¿Alguien? Pues entonces A Sanctuary Es lo que dije yo Espero que haga honor A su nombre Venga June No es hora de irse Vale Todo lo que se llama Sanctuary En estas cosas Es una trampa O está Muy Cani Vamos todos Sí pues sí Ya les dije que sí Ya después iré a Diamond City Pero rápido Pues bueno Fue un capítulo Cortito Bueno No En 20 minutos Santa madre Y pues bueno Ya Conseguimos la cero de armadura Vamos a ir a Sanctuary Y después a Diamond City Vamos a ver A ver qué A ver cómo nos va No olvides el precio Que hemos pagado Por llegar aquí Ay cómo se cambia Vámonos Para verlo De otro lado No nos disperséis A ver permítame Te seguimos jefe Para poder verlo Para poder verlo A ver Ajustes Controles Y entonces De izquierda De derecha Atacar Apuntar Bloquear Golpear Ataque potente Activar Sacar Pipo Y Alternar PDB Taller Saltar Spentear Sigilo Correr Correr Siempre Ah Faurito Correr rápido Creo que no hay manera De cambiar el perfil Para que se vea Del otro lado No Pero bueno Este Ya no los entretengo más Ja 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 Ya 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 cumplimos Algunas de mis sencillas Ya Yo creo que les seguimos Para la próxima De camino a santuario Ahí va nuestra comunidad Bueno Y sin más por el momento No me queda más Que darle las gracias por M Desearle que estén bien Y hasta la próxima